En el mar, es el depredador más sobrecogedor que haya encontrado el ser humano. El veloz, poderoso e incluso elegante asesino. En tierra, resulta humilde y grotesco. El monstruo del que burlarse, ridiculizado por los ignorantes que lo temían ciegamente. A lo largo de la historia, existía la creencia generalizada de que el único tiburón bueno era el que está muerto. Matar al temido devorador de hombres era un acto de valentía. Cuanto mayor era el animal, mejor era la historia y más valorado el trofeo. Eran los gigantes, grandes tiburones blancos que medían más de 6 metros, pesaban 2.000 kilos y tenían unos 60 años. En la actualidad, a pesar de las leyes que protegen al gran tiburón blanco, muchos expertos opinan que quizás hayamos visto ya al último de los verdaderos gigantes. Víctimas de la pesca abusiva, los grandes tiburones blancos que inspiraron las leyendas, puede que ahora solo naden ya en los mares de nuestra imaginación. Tiburón blanco, tras los gigantes. La caza del tiburón blanco comenzó en una época en que la abundancia del océano parecía infinita y continuó en años más recientes, avivada por el frenesí de la película Tiburón. Pero no era una lucha equitativa. A pesar de su enorme tamaño, los tiburones eran fácilmente capturados con pesados anzuelos de acero, cadenas e incluso con caña y carrete. Aunque los informes sobre tiburones de 6 metros eran relativamente frecuentes, el gigante de Malta capturado en el Mediterráneo en 1987 se considera uno de los más grandes capturados hasta la fecha. Medía unos 7 metros y pesaba 2.250 kilos. En Sudáfrica, erradicar a los tiburones blancos gigantes era una especie de pasatiempo nacional en la década de los 70. En la costa de la bahía de Falls, un joven pescador llamado Daniel Schoeman se convirtió en un experto cazador de tiburones blancos, haciéndose muy célebre tras librar a la bahía de 17 grandes tiburones blancos. Hoy en día, la captura y muerte de tiburones blancos está prohibida por la ley. Pero en la década de los 70, Daniel sacó partido al éxito de Tiburón, película que desencadenó una gran demanda en todo el mundo de recuerdos del gran blanco. Despertó un gran interés en todo el mundo. La gente venía a buscarme a mi casa, que parecía un manicomio. Especialmente después de que Tiburón fuese estrenada. Todo el mundo parecía volverse loco por estos animales. Con tiburones utilizados como cebo y contundentes anzuelos de acero, dio muerte a muchos excepto a uno. Un tiburón tan enorme y tan temible que le llamaron el submarino. La primera vez que vimos al gran submarino fue en 1971. Habíamos salido cuatro a pescar. Vimos que teníamos un tiburón de unos dos metros y medio de longitud en el sedal. Y en cuestión de segundos, solo era un trozo de hígado en el agua. Lo vimos una vez. Salió una vez del agua. Y la cabeza y la parte del cuerpo que vimos era una pesadilla. Por una parte era muy bonito, pero por otra era terrorífico. Debía de medir unos seis o siete metros de longitud, sin duda alguna. Las leyendas acerca del enorme tamaño del submarino y su naturaleza agresiva aumentaron con el paso de los años. Para algunos era solo un mito, pero para Danny se convirtió en una obsesión. Cuando por fin se encontraron por segunda vez, Danny atrapó al submarino usando un tiburón de tres metros y medio como cebo. En un impresionante despliegue de fuerza, comprobó aterrorizado cómo el submarino escapaba a sus anzuelos y destrozaba al tiburón del sedal. El submarino apareció y cogió al tiburón de tres metros y medio. Y hubo un momento en que estaba agitándolo sobre el agua como si fuera un gatito, como cuando un perro coge a un gatito en la boca. Pasaron años antes de que Danny y el submarino volvieran a encontrarse de nuevo, pero el resultado era siempre el mismo. Y la tercera vez, aproximadamente unos ocho años después, fue cuando realmente lo atrapé. Lo tenía en el aparejo, pero era demasiado peligroso hacerlo salir. Podría habernos arrastrado durante muchas millas por la bahía y teníamos miedo a quedarnos sin combustible. Mucho antes de que Sudáfrica fuera el primer país en proteger al tiburón blanco, Danny había colgado sus anzuelos. Capturó 17 gigantes, pero el más notable fue el que se le escapó. Creo que aún sigue vivo. Al menos yo estoy convencido de ello. Lo tenía en el anzuelo, pero sé que el anzuelo no le causó ningún daño. Sé que ese tiburón todavía sigue en el mar, porque hasta la fecha no se sabe de nadie que lo haya capturado. Las aguas del Cabo de Sudáfrica tienen mala fama por sus violentas tormentas, naufragios y tiburones. Convirtiendo a esta parte del océano en una de las aguas menos atractivas del planeta. Pero para los entusiastas del tiburón blanco, esta costa es un paraíso. El lugar donde el experto en tiburones, Craig Ferreira, se encontró por primera vez al submarino. De niño tuvo un encuentro con el gigante, a bordo del barco de pesca de su padre. Una introducción al mundo de los tiburones que jamás podrá olvidar. El submarino era, hablando en términos sencillos, el tiburón más grande y realmente malvado que yo haya visto nunca o que haya visto jamás un ser humano. El submarino, por lo que yo sé, medía al menos unos 7 metros y no creo que puedan crecer mucho más. No sé cuántas personas, imposible contarlas, intentaron atraparlo, pero era demasiado malvado para todos ellos. Contemplar un tiburón que medía entre 6 metros y medio y 7 de largo. En compañía de su padre, Theo, Craig se lanzó a la misión de atrapar al submarino, el monstruo marino más famoso de la historia de Sudáfrica. Lo enganchamos tres veces, intentamos detenerlo, pero me alegro de que no llegáramos a cazarlo porque habría sido el final de una auténtica leyenda. Un día tuvimos que hacer frente al submarino. Pensé que íbamos a morir. Fue realmente espantoso. Creo que es mejor que lo cuente mi padre. Este animal era probablemente todo un clásico entre los grandes tiburones blancos que puedas encontrar. El submarino medía casi los 7 metros. Sus proporciones no pueden ni siquiera explicarse. Es o el animal más magnífico que puedas ver, o el mayor y más aterrador monstruo que puedas encontrarte. Llegué a enganchar al submarino en tres ocasiones. En cada una de ellas me dio literalmente una paliza. Destrozó el aparejo y deformó por completo el anzuelo. Fue de lo más asombroso. Tienes un equipo para pescar pez espada que consideras muy resistente y aún así este animal, con absoluta impunidad, deforma completamente el anzuelo y se aleja nadando. Los conocimientos sobre el gigante aumentaron con cada encuentro memorable. Para padre e hijo, el duelo final con el submarino supuso una lucha desesperada por sobrevivir. Apareció el submarino y nos golpeó entre los motores. Y golpeó el barco con tal fuerza que casi me caigo por la popa. Me di cuenta de que estaba completamente decidido a liberarse del anzuelo que tenía enganchado en la garganta. Probablemente estaba muy enfurecido y muerto de miedo. Y empezó a golpear el barco con tal violencia que parecía que este iba a romperse por las juntas. Y en ese momento me di cuenta de que si no hacía algo enseguida íbamos a tener serios problemas. Así que corrí hacia la radio y por primera vez tras casi 30 años en el mar pedí socorro. Temiendo por sus vidas, Teo liberó al animal mientras él y Craig esperaban a que vinieran a rescatarles de su deteriorado barco. El submarino desapareció de la bahía de Falls tras el encuentro. Dejando tan solo un legado de trozos de casco destrozado y anzuelos deformados. Asqueado tras tantos años de matanza, la opinión de Craig sobre los tiburones blancos cambió con los tiempos más ecológicamente concienciados. Era el principio de una vida dedicada a los tiburones. Abandonó la caza y se transformó en un protector y conservacionista. La accidentada costa de Hounds Bay se ha convertido en la meca de los que están verdaderamente obsesionados con el gran tiburón blanco. Mi padre me dijo una vez que te vuelves adicto a los tiburones blancos. Y si no consigues tu dosis, te deterioras y empeoras. Y sé perfectamente de lo que habla. Es exactamente así. La adición de Craig a los grandes tiburones blancos le ha convertido en un experto. Para conseguir su dosis diaria, sale del Instituto de Investigación del Tiburón Blanco, cuyo objetivo es registrar en tablas la serie de grandes blancos localizados en la región. Desde 1990, su equipo ha marcado a unos 250 ejemplares. Un punto de referencia para los estudios sobre la población del tiburón blanco. Es un trabajo difícil y en ocasiones peligroso, que supone abandonar la costa a diario para trasladarse a una de las oficinas posiblemente mejor emplazadas del planeta. Situado entre dos islas, el canal Dyer constituye un extraordinario ecosistema para las criaturas terrestres y marinas que frecuentan el cabo meridional. Por su abundancia de grandes tiburones blancos, se ha ganado el apodo de pasaje del tiburón. El canal de la isla Dyer es algo excepcional, y esto es debido a que hay dos islas. Hay una gran colonia de pájaros, donde viven probablemente unas 30.000 o 40.000 aves, quizás más, de especies diferentes. Y luego, al lado de esa isla, hay una gran colonia de focas, y en algunas épocas del año llega a haber hasta unas 60.000 focas peludas en ella. Y entre las dos islas, hay un canal de poca profundidad que tendrá unos 140 o 180 metros de ancho. Aquí es donde se encuentran los tiburones blancos. Está protegido, es una especie de puerto. Tiene tan solo unos 5 o 6 metros de profundidad, y los tiburones blancos entran en el canal y lo usan como una zona protegida de caza. En los registros para recabar datos sobre el tamaño, sexo y localización de este animal, el equipo descubre la ausencia preocupante de grandes adultos entre los tiburones blancos. Uno de los aspectos más alarmantes de la investigación es que no encontramos suficientes animales adultos. Así que creemos que en algún momento la clase reproductora ha sido eliminada. Y ahora estamos viendo los resultados de ello. La falta de tiburones adultos no solo conlleva una reducción de la clase reproductora, sino que también provoca una devastadora reacción en cadena que afecta a todo el ecosistema marino. Sin tiburones que actúen como depredadores, habría una superpoblación de focas que diezmarían la población de peces de la zona. Con el tiempo, la industria pesquera es la que se resiente. La misma industria que puede haber originado el problema provocando la disminución de los grandes tiburones blancos. Craig cree que los depredadores quizás no se hayan recuperado de la matanza de los 70 y los 80, en la que murieron muchos de los animales grandes y sexualmente maduros. Debido a esto, Suráfrica fue el primer país del mundo en adoptar medidas legales para protegerlos en 1991. Los tiburones blancos son ahora una especie protegida en este país, pero hay lagunas jurídicas. Y además, aunque exista la ley, no se está haciendo respetar. Una de esas lagunas jurídicas permite a un pescador de la zona ofrecer a sus clientes, a cambio de dinero, la emoción de coger y sacar del agua a un tiburón blanco. Luego lo marca y lo libera, pero algunos creen que sus objetivos no son precisamente científicos. Hay un hombre que sale todos los días de verano en barco. Lleva turistas, coge una especie protegida, lo sube a bordo según él para marcarlos y lo suelta, supuestamente bajo los auspicios de la ciencia. Pero eso no se lo cree nadie. La idea es meter al tiburón blanco lo más rápido posible para impedir que pueda sufrir un traumatismo. Así que acercas el tiburón al barco, lo marcas, lo liberas y el efecto traumático es mucho menor. Muchos expertos, Craig incluido, sostienen que coger a un tiburón blanco puede causarle graves traumatismos, sobre todo si se traga el anzuelo, lo que le provocaría heridas internas. Para el turista que paga por ello, es una oportunidad para coger y enfrentarse a un mítico devorador de hombres. Pero el verdadero precio puede ser la muerte de una especie de tiburones en peligro. Aprovechándose de la vaguedad de la ley existente, el pescador puede justificar sus operaciones por el simple hecho de marcar al animal, aunque le suelte con el anzuelo enganchado todavía a su boca. Hazlo salir de debajo del barco otra vez. Bien, tenlo así. Liberándolo hacia un destino incierto. ¡Venga! ¡Adelante! Gracias. ¿Qué te parece el gran blanco? Es precioso. El auge del turismo ecológico puede haber contribuido también a la desaparición de los grandes tiburones blancos. A medida que aumenta la popularidad de los tiburones, también no hace la emoción tan de moda de sumergirse en una jaula. Durante casi todo el año, Craig y otros investigadores que estudian al tiburón blanco deben compartir el delicado canal Dyer con barcos repletos de turistas. No se sabe con certeza si la presencia de tantas embarcaciones pueda alejar quizás a los depredadores de una de sus zonas de alimentación primordiales. En este momento no hay ningún control. No existen unas directrices y prevemos un desastre. En primer lugar, es muy posible que alguien resulte herido, ya que los que llevan a los buceadores no son expertos y lo más importante, prevemos un impacto negativo en ese entorno. Aunque las investigaciones de Craig indican una importante disminución de los grandes tiburones blancos en edad adulta, otras personas que viven y trabajan entre los grandes blancos opinan lo contrario, que este tipo de tiburones está aumentando en número. André Harman, que se dedica a la pesca con arpón en el canal Dyer, cree que las nuevas leyes han aumentado la cantidad de ejemplares, llegando a alcanzar cotas peligrosas. Según André, practicar el buceo aquí se ha convertido de pronto en una actividad muy peligrosa. Ahora está a unos 27 metros de distancia por detrás, es pequeño, de 1 metro 80. Normalmente entro con cuidado en el agua, porque un par de personas fueron atacadas tras saltar al agua, y esto te hace pensar que quizá el ruido del agua les provoca, que si te zambulles y hay un gran tiburón blanco cerca, lo normal es que esto le incite a atacar. Es necesario no tenerle miedo prácticamente a nada para dedicarse a esto. He visto a 23 grandes tiburones blancos en el agua mientras pescaba con arpón. Te echan un vistazo y a veces en actitud inquisitiva nadan a tu alrededor. No volverás a verme en el agua lejos de la zona de algas. Siempre me quedo allí. Fuera de esta zona te arriesgas a que intenten darte un bocado. Son muy curiosos. He observado a las focas y las de esta costa siempre están en la zona de algas. Nunca están en medio del canal si hay tiburones cerca. Los momentos más peligrosos para André son los que pasa en la superficie antes de regresar al bote. Desprotegido y vulnerable, espera con paciencia a que un tiburón que patrulla por allí pierda interés y se aleje. Si regresara, André no dudaría en disparar a matar. No es mi intención salir a matar al tiburón blanco, pero prefiero cazarlo que ser devorado. Los que pescan con arpón en la zona afirman que la decisión de matar o ser matado es una de las que toman con mayor frecuencia. Pienso que si mi vida corriera peligro y el tiburón fuera a morderme o impedirme hacer lo que me gusta, entonces lo mataría. Este tipo de tiburones no escasean en absoluto. Creo que se está engañando a la gente al decirle que el tiburón blanco está desapareciendo. No sé, no estoy a favor de que se le mate, pero deberían contarles la verdad, que el número de tiburones blancos está aumentando. Estoy seguro de que va a haber muchos problemas y de que el número de ataques mortales aumentará en el futuro. Una víctima de la mordedura de un tiburón blanco en un pie, el cazador con arpón, Edward Heyman, sigue la política de disparar primero y hacer las preguntas después. Habré visto unos 20 tiburones blancos en el agua. En tres ocasiones me escapé por los pelos. Y le he disparado a uno dentro del agua y a otros cinco desde el barco. Mientras los que pescan con arpón reconocen que siguen matando tiburones blancos, los ecologistas se cuestionan la disculpa de la autodefensa. Algunos de los que pescan con arpón eliminarían a un tiburón blanco solo por diversión, para pasar el rato, y a pesar de las leyes que los protegen. Hay cientos de personas que pescan con arpón. Si cada uno de ellos mata a unos 20 o 30 grandes blancos al año en esta costa, estarían acabando con una gran parte de la población de tiburones blancos. Esa es otra de las razones por la que creo que no encontramos a los grandes. Con la llegada del verano al hemisferio meridional, el equipo de investigación del tiburón blanco extenderá su búsqueda de los gigantes por toda la costa. ¿Qué te parecen las condiciones climáticas en este momento? Pues la verdad es que no sé qué decir. Craig Ferreira cree que los grandes tiburones blancos que en un tiempo frecuentaban esta costa, pueden encontrarse todavía en algunas de las bahías y ensenadas remotas. Planea registrar la zona en busca de indicios de los gigantes, confiando que en el proceso puede incluso encontrar al gigante de su infancia, el submarino. Trabajando en esta bahía, pero esta era sin duda la zona de caza del submarino. Nunca se sabe, quizás llegue ahí. No creo que vayamos a encontrar la ciudad de los tiburones llena de gigantes paseándose por ahí, sino que, por desgracia, lo más seguro es que circulemos entre ellos sin encontrar a los gigantes, y entonces nos quedaremos muy preocupados. Un gigante más previsible en esta época del año es la ballena franca del sur, que emigra a estas aguas más frías para dar a luz. Con 40 toneladas de peso, una ballena adulta es demasiado grande para ser presa de un tiburón blanco, pero debe vigilar muy de cerca a su vallenato, que sí podría ser víctima de un tiburón blanco grande y maduro. Hace tan solo dos décadas, un depredador mucho más letal, el hombre, acechaba a la ballena franca en estas aguas, llevando a estos gigantes prácticamente al borde de la extinción. Muchas veces, antes de que sus cadáveres pudieran ser remolcados hasta el puerto para ser procesados, eran despedazadas por los grandes blancos que llegaban atraídos desde muy lejos por el río de sangre de la ballena. Los científicos opinan que los tiburones blancos satisfacen gran parte de sus necesidades alimenticias gracias a las ballenas muertas, usando su boca como una sierra para hacerse con grandes pedazos de grasa. Al desgarrarlas, benefician a otros peces más pequeños y animales que no podrían alimentarse de estos cadáveres debido a su dura capa externa. Sin la ventaja de tener un cadáver de ballena como cebo, el equipo de Craig prepara una buena cantidad de carnada que también resulta muy efectiva para atraer a los depredadores. Quizás no necesitan la carnada. Es época de apareamiento, una época en la que las distraídas focas tienen fama de confiarse y despreocuparse un poco de los tiburones, convirtiéndose así en un blanco fácil. El equipo lleva la carnada amarrada para conseguir que el tiburón se acerque lo bastante para observarlo. No utilizan anzuelos que puedan dañar al animal. Tenemos que echar esto. A ver. ¿Alguien quiere sopa? Ni de broma. La sopa es una mezcla de sangre, aceite de pescado y sardinas picadas que forma una película de grasa. Un pasillo oloroso que se extiende a lo largo de millas. Vamos, bonito. Vamos, ven por tu carnada. Vamos. Vamos, vamos. Ahí está. El tiburón es grande. Grey calcula que de algo más de cuatro metros, pero no es el submarino. Como es típico en estas aguas, es un macho joven, fácilmente identificable por los órganos sexuales llamados plasmus. ¡Gracias! 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 Durante semanas, la búsqueda del submarino o de cualquier otro gran blanco, continúa a lo largo de la costa más meridional de África. De regreso a Hans Bay, el consejo de un pescador de la zona quizás lleve al equipo a encontrar al submarino en el lugar más inesperado. Es un descubrimiento espantoso. Adornando la pared de esta tienda de pesca, hay unas mandíbulas de un tiburón blanco de seis metros, que quedó atrapado en las redes de un pescador de la zona y se ahogó. ¿Podría ser este el destino final del legendario submarino, atrapado accidentalmente y ahogado sin ceremonias por la red de un pescador de atún? A pesar del desalentador descubrimiento, Craig aún confía que el tiburón de la tienda no fuera el submarino. Continuará la búsqueda, desplazándose desde la región del canal Dyer y Hans Bay a Stray's Bay, a dos horas de camino hacia el sur, un lugar donde Craig encontró tiburones blancos gigantes hace unos pocos años. Ya llevamos aquí unas cuantas semanas y hemos visto varios tiburones, pero todos eran muy pequeños. Desde luego, no había ningún adulto. Quizás el de ayer, el macho, podría serlo, pero era un tanto pequeño. Total, que hoy nos vamos a Stray's Bay. Hemos visto un par de grandes blancos en Stray's Bay y es una posibilidad. No sé, si no están en Dyer tendrán que estar en algún lugar y uno de ellos podría ser Stray's. Como una página de un libro de historia, Stray's Bay es un pequeño puerto pesquero holandés, dedicado a las artes pesqueras tradicionales. Es un lugar donde los viejos temores están hondamente arraigados y donde muchos todavía consideran a los tiburones enemigos que deben ser eliminados. Oye, ¿por qué les hacéis daño? Para divertirnos. ¿Para divertiros? ¿Para divertiros? A Cray le decepciona que la idea de diversión de estos niños africaners sea mutilar a unos inofensivos recién nacidos de tiburón ballena. Esos salieron de una hembra preñada que capturaron ayer. La abrieron en canal y encontraron esos bebés dentro. Es un tiburón ballena. Un macho. Encontraron 14 dentro de la madre. Esta muestra irreverente recuerda a Cray que la mejor manera de conservar a los tiburones es a través de la educación. Empezando por los jóvenes, enseñándoles que la mayoría de los tiburones no suponen una amenaza para el hombre y que son necesarios para mantener el océano sano y equilibrado. Enséñeslos. No debéis hacer esto, porque entonces os ve la gente y piensa que es así como debe tratarse a los tiburones. Si no lo hacéis, la gente los respetará un poco más. Pero si lo hacéis y os ven otros niños, pensarán que deben matar a los tiburones. Una semana tras otra, Cray recorrería a Straits Bay sin encontrar al submarino. Convertido en un fantasma, su destino sigue siendo un misterio. Un montón de gente se pregunta si el submarino sigue por aquí. Y no hemos visto ninguno igual en la Bahía Falls desde hace casi una década. Y personalmente opino que lo más seguro es que esté muerto. Era un tiburón viejo. Probablemente murió de bien. Y pienso eso porque si estuviera en la costa o en algún otro sitio, si se hubiera marchado en busca de una nueva zona de caza, porque es que es tan grande que habríamos sabido algo. Fuera donde fuera, no habría pasado desapercibido. Al igual que Suráfrica, Australia era famosa por tener un gran número de tiburones blancos gigantes patrullando sus costas en la década de los 60 y principios de los 70. En aquella época, bucear con los grandes blancos no solo era un hecho insólito, sino que se consideraba un suicidio. Pero no para el cámara y pionero Stan Waterman, que fue uno de los primeros en ver a estos gigantes bajo el agua. El primer encuentro que tuve con lo que llamamos el gran chico fue cuando hicimos la película Blue Water, White Earth. Debió de ser en el 67. Nos fuimos primero a Suráfrica pensando que íbamos a encontrarlos allí y por todo el océano Índico. Y al final, fui al sitio al que deberíamos haber ido en primer lugar, a Australia Meridional, con Ron y Valerie Taylor. Y allí encontramos dos de los grandes, de unos cinco metros, en un tiempo donde abundaban los ejemplares de esta longitud. Peter Gimble, el fallecido Peter Gimble, diseñó la jaula de tiburones, la primera que tenía sus propios sistemas de sustentación hidráulica y que permitía subir y bajar con ellos. Gracias a eso, podíamos estar con ellos en la superficie del agua, colocando la carnada alrededor para atraerlos y así tener a estos animales de cinco metros que parecían submarinos susmeando alrededor de la jaula. Estar al otro lado de la cámara, mirando a través de la lente y tener a ese animal a unos centímetros de distancia era uno de los mayores apuros en los que nos habíamos encontrado buceando. No sabíamos lo que un animal de ese tamaño podría hacerle a la jaula. Las jaulas tenían barrotes de aluminio y un animal que pese una tonelada o más podría haber atravesado la jaula con la misma facilidad que un cuchillo corta la mantequilla. La emoción de filmar a los grandes blancos continúa arrastrando a Stan a Australia. Aunque por desgracia, los gigantes que encontró hace 30 años ahora ya casi no se ven. estoy convencido de que no solo ha disminuido el número de tiburones en general sino también el de los grandes tiburones en particular. Los grandes son por supuesto los reproductores y necesitan años quizás 50 o más para alcanzar esa longitud esa talla madura de 5 metros o quizás 5 metros y medio. pero los grandes ya no se ven. Para Stan la desaparición de los gigantes indica el fin de un animal que nosotros como humanos nunca supimos entender. La criatura que nadie valoraba excepto los pocos afortunados que pudieron observar de cerca su elegancia y su poder. Fue Henry Best en el que escribió el animal dijo no debe ser medido por el hombre. decía en un mundo más antiguo y completo que nosotros viven concluidos y perfectos dotados de extensiones de los sentidos que hemos perdido o nunca hemos tenido viviendo con voces que nunca oiremos. Dijo no son hermanos no son subordinados son otras naciones atrapados con nosotros en la red de la vida y el tiempo prisioneros y compañeros del esplendor y las penalidades de la tierra. Eso fue lo que dijo y yo estoy de acuerdo. Para el australiano Rodney Fox el gran blanco es una parte esencial de su vida desde hace unos 35 años. En la actualidad conservador de su propio museo de tiburones en Adelaida fue el famoso ataque de un tiburón sufrido en 1963 lo que suscitó su fascinación por los depredadores. Aunque casi muere tras haber sido atacado durante un torneo de pesca con arpón sobrevivió para convertirse en el jefe de expedición de tiburones blancos más famoso del mundo. Este es un tiburón realmente bello. Estas largas aletas pectorales me recuerdan las alas de un avión el modo en que se deslizan en el agua y utilizan su aleta dorsal y su cola para cambiar de dirección igual que un avión. Una de las expediciones más memorables de Rodney tuvo lugar a mediados de los 70 cuando fue contratado para coordinar la filmación de tiburones vivos para la película Tiburón. Cuando estábamos filmando grandes tiburones para la película apareció un ejemplar tan grande que este a su lado parecería una cría. Era un verdadero monstruo. Ahora ya no se ven tiburones tan grandes como ese. El enorme tiburón que se encontró Rodney aún no sería lo bastante grande para el director Steven Spielberg. Para conseguir que el tiburón pareciera incluso mayor Rodney tuvo que recurrir al trucaje usando las jaulas de miniatura que le proporcionaron. Estas son las jaulas que trajeron de Hollywood para la película Tiburón. Este era un buceador enano medía la mitad que un hombre y se metía dentro para que un tiburón de 4 metros y cuarto pareciera tener exactamente el doble de longitud 8 metros y medio que era el tamaño del tiburón de la película. Este mide un tercio el tamaño justo para que los tiburones de entre 2 metros y medio y 3 metros y medio aparentaran medir también 8 metros y medio. Pero una de las cosas más interesantes que sucedieron durante la filmación fue que el tiburón quedó literalmente atrapado entre los trozos de alambre que lo sostenían. Destrozó totalmente mi embarcación y chocó contra la jaula. Cuando acabaron la secuencia era tan buena que cambiaron el guión de tiburón para incluir en ella lo sucedido con el tiburón vivo. En la época de tiburón Rodney nunca pensó que la película que ayudó a rodar impulsaría a tanta gente a convertirse en cazadores del gran blanco. Multitud de gente pescadores de pesca deportiva de altura famosos atletas prácticamente todo aquel que supiera manejar una embarcación salió en busca de los devoradores de hombres. En solo unos años Rodney sería testigo en expediciones posteriores de un marcado descenso de los tiburones blancos. En ocasiones pasó semanas en el mar sin ver un solo gran blanco. Este tiburón es uno de los que realmente me preocupan porque es una hembra madura y medía 5 metros de longitud pesaba 1500 kilos probablemente con una salud excelente que podría tener crías con regularidad y ahora ya no se ven muchas. Con su captura y muerte se pudo haber reducido en un 10% la población futura. Un descomunal gran blanco de dos toneladas capturado hace siete años por un famoso cazador de tiburones Dick Hislop quizás haya sido uno de los últimos gigantes en patrullar las aguas de Australia Meridional. Había vientos huracanados y lo pasamos muy mal. Tenía la cabeza fuera a este lado de la embarcación. Nos golpeó una granola y entró mucha agua. La situación era crítica. Con un tiburón más grande que la embarcación teníamos muchos problemas. Aunque ha matado a innumerables tiburones grandes ninguno según Vic se acercaba a la longitud de este. Es el más enorme el más grande que he visto en mi vida. No solo por su longitud que era tremenda mediría unos 6 metros es tan largo como una embarcación pero al ser tan ancho parece mucho más corto es un tiburón descomunal. Los expertos creen que un tiburón tan enorme podría tener unos 80 años. Con este tamaño y todavía en crecimiento el enorme apetito de este animal podría haber mantenido a raya el solo la población de focas de la zona. Este tiburón podría comer al menos unas 4 o 5 focas grandes a la semana. Necesitaría eso para mantener la energía además de pingüinos y otros animales. Ahora destinado a ser exhibido en una caja de cristal el viejo submarinista puede haber sido uno de los últimos de su clase. En los bordes inferiores de Australia Meridional el activo puerto de Puerto Lincoln es la transitada puerta al peligroso arrecife de las Islas Neptuno en un tiempo conocida como la zona de tiburones blancos más prolífica del planeta. Es abril de 1997 y por primera vez en varios años las expediciones de tiburones blancos embarcan en el puerto con optimismo. Los encuentros con tiburones blancos están aumentando en la zona. En las últimas expediciones han visto muy pocos tiburones o incluso ninguno y casi nadie ha visto ninguno de los grandes ejemplares que frecuentaban estas aguas. Guiados por el experto en tiburones blancos Ian Gordon un equipo de científicos y cámaras esperan obtener pruebas del regreso del gran blanco. En mi opinión el gran blanco es el depredador más grande que existe hoy en día en el planeta tanto en la tierra como en el mar. Son el poder personificado y cuanto mayor es su tamaño más eficaces llegan a ser como depredadores gigantes. al llegar a la isla sur de las Neptuno el equipo se prepara para una larga estancia de una semana en el reino del gran blanco. El primer paso es la tradicional e irónica ceremonia de izar la bandera del cebo o como se la denomina en Australia la bandera barley. Esta es la bandera barley indica esta es la nueva bandera que hemos no debería estar hablando en esta ceremonia tan solemne ¿sabes? Te lo cuento enseguida ¿vale? ¿Preparado? Básicamente avisa a los buceadores de que hay orejas marinas todos los otros pescadores de la zona la conocen cualquiera que salga en esta región sabe que esta bandera indica que estamos soltando cebos y que puede haber tiburones blancos cerca. La importante tarea de lanzar carnada proseguirá día y noche. Aún así no hay garantías de que aparezcan los tiburones. Lo único que puede hacer la tripulación es esperar y tenerse. Están deseosos de estudiar no solo las tallas sino de comparar las subespecies australianas del tiburón blanco con los tiburones de otras zonas. Parece haber diferencias sustanciales en la dinámica de las poblaciones de distintas áreas en lo que a tiburones blancos se refiere. La población de Sudáfrica en apariencia reacciona de forma bastante diferente por ejemplo a la de la costa este de Australia y todas ellas reaccionan de un modo muy distinto al de la población de los Estados Unidos de América. No es que crea que las poblaciones estén totalmente separadas genéticamente entre ellas pero sí opino que los animales han estado aislados por un periodo de tiempo razonable y que las poblaciones parecen reaccionar de forma diferente. Por primera vez en varias temporadas los tiburones blancos salen a escena. Ahora el equipo se dedica a observar cómo interactúan los tiburones con los buceadores de las jaulas y entre ellos mismos. Cuando tenemos unos cuantos tiburones blancos alrededor de la popa de la embarcación normalmente los primeros que acuden atraídos por la película grasienta de cebo son los inmaduros o juveniles y cuando digo juveniles no me refiero a los más jóvenes del grupo sino a tiburones que miden entre 3 y 4 metros y medio de longitud. Cuando un tiburón blanco realmente grande que supera los 4 metros y medio o incluso los 5 metros de longitud se acerca los otros modifican su comportamiento. aunque los más pequeños puedan estar saliendo y atacando los cebos con bastante energía de pronto se paran y desaparecen y en ese momento sabemos que algo grande va a pasar. con la misma rapidez con que aparecieron los grandes blancos han desaparecido del fondeadero de la embarcación con este desalentador descubrimiento es como la tripulación recuerda que los tiburones nunca se alejan por mucho tiempo de su fuente de alimentos. le ha cortado justo la arteria femoral lo que pasó fue que subió la foca estaba más o menos sentada así él salió la golpeó desde atrás y por debajo así y le cortó la arteria femoral se desangró y murió. Siguiendo su viaje movido quizás por asuntos más apremiantes el tiburón blanco desaparece dejando tan solo una foca muerta como tarjeta de visita Ian Gordon no encontrará más tiburones grandes en este viaje aunque recibiría buenas noticias seis meses más tarde cuando las autoridades australianas declararon al gran blanco especie protegida pero aún queda por ver si es demasiado tarde para los gigantes en algún lugar del lejano océano quizás existan todavía los últimos nexos con un tiempo casi olvidado donde la humanidad parecía insignificante y los mares todavía eran salvajes que no 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 ¡Gracias por ver el video!